Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar viendo unas repes del festival pasado, que fue una porquería porque estaba lleno de labyrinths, sí señor. Bien, arrancamos bien, como dicen por ahí. Escenario iluminado, Light Sage, Campo, trae a Cándina, Cándina, trae a Lycoris. Ceteo 2 y rezo a los dioses, o paso tú. ¿Qué tiene mi oponente? Uh, Runic. Hay dos cosas que odio. Arriba de todo está Skildrain, y no muy lejos de él, sí es Runic. Así que, soborno oscuro para negarle la magia, igual yo ya sé que está lleno de magias rápidas, miren eso. Pero bueno, suerte dejé a Cándina en el campo porque es algo que me sugirieron. Menos mal, porque Runic es todo puras magias. Así que, muy bien dejado la Cándina ahí. Gracias por enseñarme a dejar Cándina. Normalmente lo que suelo hacer es empujar a Lycoris para que roben, pero fue un acierto. ¿Por qué te pegas, jugador de Runic? ¿Por qué te pegas? Vamos a ver cuál es el límite de este jugador de Runic. Quiero que sepan que yo no sé muy bien lo que hacen. O sea, sé que utilizan muchas magias trampas para dequearme, y eso es algo que detesto, que odio. Porque qué divertido es jugar con un deck que te dequea. Al menos los numerones me matan más rápido. Y se ve que los dejé sin cosas porque trajo a Baguska. Cuando alguien trae a Baguska es porque está medio en el horno, o ese es mi parecer. El face... ¡Oh! Cándina se sigue activando, y esto me enteré después, y tardé en reaccionar. Porque es en los efectos activados, me parece, ¿no? A ver, confirmenme, es en los efectos activados. O sea, es un efecto pasivo. ¿Pero qué es? ¡Halt! La cosa es que Cándina sigue pegando aunque esté en modo de defensa. Y yo no me había dado cuenta de eso, y debería haber puesto la habitación oscura. Pero bueno, detalles. Siempre se aprende algo nuevo. Nunca observar, ¿no? ¡Estamos en mi turno! Vamos a hacer que o utilice su magia o la deseche. Apuntó. Y vamos a rescatar a nuestra Cándina con Licorice. Es un gran efecto. Porque ya no está más en el campo. Obviamente me la voy a poner en modo de defensa. No pasa nada. Siempre podemos traer a Cándina de nuevo. Adiós, Licorice. ¿Ven? Ese fue el mal menor, mal menor. Traemos nuevamente a Cándina, que me va a poner en modo de defensa. Y no va a poder activar su efecto de buscar una carta. No pasa nada. Vamos a pasar. Y a resistir con aguante, amigos. Descarta su último material, el Baguska. Así que ya no le queda mucho. Nuestro turno. Tenemos a Onesto. Activamos nuevamente el efecto del Light Stage. Decreto es real. Niega todos los efectos de las trampas en el campo. Genial. Yo no tengo trampas. Seguimos pegando por 200. Y ahora que tenemos la habitación oscura, pegamos por 300 también. Qué genial es pegarle un Runix. Porque ya les dije. Odio el Runix. No pasa nada. Y algo que también me recomendaron cuando hay un Baguska. Es un Link. Porque los Link no tienen modo de defensa. Activaste la trampa. Ay, te olvidaste de tu propia trampa. No pasa nada. A mí también me pasa. Pero qué bien se siente cuando le pasa a tu oponente. Y hemos ganado este duelo con Runix. Dioru. Entonces, comenzamos con Light Stage. Light Stage trae a Candina. Invocación Normal Somman Candina para atraer... Uh, atraer absolutamente nada. Porque, bueno, la única debilidad que había en este festival... Era Infinito Temporal. Y lo había robado. No pasa nada. Aseteamos dos y aguantar los tramos. Veamos. Qué hace nuestro oponente. Coloca el campo del... Plunder Patrol. ¿Cómo se llama? Astillero Patrulla Saqueadora. ¿Será? Ay, Dios. Qué complicado. No tenía ni la menor idea de dónde interrumpir. Porque no tuve muchos enfrentamientos con Plunder Patrol. Y por eso así me fue también, ¿no? Lo único que tenía... O sea, que sabía muy por arriba... Es que son de diferentes atributos. Y que creo que se podían equipar. Y que tienen un Synchro, una función y un Exis. Es lo único que... Ah, bueno. Y un Link, ¿no? O sea, como uno de cada, más o menos. Es lo único que sé que tienen. ¿Qué hace? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Pero bueno. Me iba a enterar por las malas, me parece. Cilindros mágicos. Viejito, pero efectivo. Me siento como el revólver usando cartas. Cartas de otra época. Pero, hey, me ha salvado las papas. Así que yo agradecida. Utilizamos el efecto de Light Stage para hacer que no active esa carta. Al menos en este turno. Adiós. Era solo un Judgment. Y seguimos resistiendo con la Cándina. Vamos, Cándina. Cándina y un sueño. Ahora nos trae su Synchro. O sea, ya vimos el Link. Ya vimos la fusión y ahora vimos el Synchro. Que es un Synchro Péndulo encima. Que se equipa. Eso sabía. Que las cartas se equipan. Y van teniendo efectos muy locos. Y como pueden ver también están los atributos. Agua. Juego. Creo que el otro es oscuridad. Nice. Creo que ya estoy en el horno. Esto ya es recontra, Gigi. No hay mucho que pueda hacer con mi Cándina. Pero, hey. Todavía tenemos un Honesto en la mano. Ahí viene el Synchro Fuego. Ah, estaba el otro. ¡Ya estoy muerta! Adiós a mi campo que pegaba por 200. Va, Toru. Bueno, tengo a resistir. Ya estaba todo hecho. Así que no pasa nada. Y encima meñaron el Honesto. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Negado el Honesto. Bueno, chicos. Yo acá. Me voy yendo. Adiós. No, mentira. Sigo acá. Pero bueno. Al menos. Es más divertido que encontrarse en la Bride. Por la decimoquinta vez. Estaba tratando. ¡Oh! Linda mano. Cándina, Licorice, Honesto. Fichas y Cilindros. Cándina para traer a Light Stage. Light Stage para traer a otra Licorice. Efecto de Licorice. Traemos a las dos Licorice. Encantándonos con Cándina. ¡Cándina! ¡Cándina! Ponemos así salteadito. Traemos a las fichas. Y vamos a traer a Bromi Estrella Florecida. O Bloom. No, no, no me acuerdo su nombre de todo en inglés. Trickstar Bloom, creo que es. Para darle una carta a nuestro adversario. Y empezar a pegar por 200. Menos 200 a todos. Sí, sí, sí. Nuevamente darle una carta. Esto es a todo o nada, ¿no? Porque si no le ganas ahora y le estás dando cartas. En el siguiente turno hay mamita. Hay mamita. Esto es a todo o nada. Pero, ey, ya quitamos como, no sé, 2000 puntos de vida. Y dejamos a Holy Angel para aguantar los trapos. Porque de esta forma nuestras Licorice van a estar protegidas. Y encima Holy Angel tendremos una protección de las fichas. Roba de nuevo en su Trophace. Y empieza a pegar por 200. Y como nuestras Licorice hicieron daño, Holy Angel can ataque. Nice. Oh, qué raro. La Brislinto. Nice. Oh, el Cuckoo. El Cuckoo yo termino aprendiendo. Pero no sé si ahí, no sé si en ese momento, de que pueda activar las cartas trampas en este turno. A ver si aprendí. Oh, me sorpre... Lo aprenderé ahí. Me devuelven a la Holy Angel. Mis Licorice quedan expuestas. Cadena, cadena, cadena. El Candelabro vuelve a la mano. Y como vuelve a la mano, Licorice empieza a pegar por 200 nuevamente. Trae a... A la mami. Y vuelve a setear de nuevo la carta trampa. Tenemos por suerte a Honesto. Así que toma tú. Y sobrevivimos este turno. Pero tiene todas las trampas para activarlo en nuestro turno. Así que a rezarle a un dios. Traemos de nuevo Normal Summon Candina. Traemos Reincarnation. Reincarnation y un sueño. Obviamente nos va a traer la bienvenida. Como dejamos a Candina en el campo. Va a empezar a pegar por 200. Lamentablemente nos destruyeron Light Stage. Así que no vamos a hacer esos 200 extra. Y empezamos a pegar con las Licorice también. Draw Face del oponente. 200 con cada Licorice. Nos activa el Fallo Fantasma Gorico. Para destruirnos a una de las Licorice. Pero nosotros activamos Reincarnation. Pero nuestro adversario activa el efecto de Lady. Que la invoca. Se van dos. Vuelven dos. Pegamos por 400. Y tenemos una Candina de un extremo. Una Licorice de un extremo. Y un sueño por delante. Cadena, cadena, cadena. Que ya no entiendo cadenas. Volvemos a traer a Licorice. Con el efecto de Reincarnation. En el cementerio. Nos devuelven a Candina. Que en realidad también es un poco un favor. Si es que sobrevivimos. Porque podemos volver a hacer Normal Summon. Si es que sobrevivimos un turno más. Nos setean la Mala Bienvenida. Y nos setean otro Fallo Fantasma Gorico. Candina vuelve a la mano. Licorice en el campo. Otra trampa más. Que no vi que era. Y invoca a Lady. Quedan 600. Y un sueño. Por alguna extraña razón. Creo que no podía activar Cilindros Mágicos. No recuerdo por qué era. Pero si. Yo también querría activar Cilindros Mágicos. Pero no podía. No recuerdo por qué. Normal Summon Candina. Igual acá. Lo que estaba esperando. Es a que me nieguen todo con la Candina. Porque ya estaba viendo. De que había robado Don Fawcett. Y los dos tenemos que pagar. Mil. Entonces. Mi idea era. Que se encarguen de. Hacer todo con mi pobre Candina. Lo cual hicieron. También robé la ficha. Tiene todo su campo lleno. Que gana de hacer. De nuevo la de Fox Club. Acomoda. Sus tres cartas de arriba. Setea. Bienvenida a la Brislinto. Y pagamos mil cada uno. Y adiós. Adoro los finales felices. Yay. Bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero de que. Hayan disfrutado. De. Nada. Mi recorrido. Mi recorrido. Como principiante. O intermedia. Como suelen decir algunos. Si quieren entrar al Discord. De los Tamacochis. Dejo el link. Solo va a estar disponible. Por siete días. Si les gusta este tipo de videos. Por favor. Denle like. Y suscríbanse. Y nos estamos viendo en la próxima. Hago contenido de Master Doll. Y dibujo. De manera intercalada. Nos vemos en la próxima. Bye bye King. Adiós. Gracias por ver el video.